Esta semana en De Acuerdo. Medellín, eres llena de luz. Por eso, es una de las 60 ciudades iluminadas del mundo y la única en Sudamérica. Somos sede de la Asamblea General de las Ciudades Iluminadas del Mundo. Por eso, a todos nuestros visitantes, bienvenidos. En audiencia pública que organizó el Consejo de Medellín, se debatió en torno al nuevo código que renovará las costumbres y prácticas electorales en Colombia. El Consejo de Medellín revisó lo que la ciudad está haciendo para prevenir y combatir la desaparición forzada, así como los programas de atención a las víctimas. De acuerdo, martes 9 de la noche, con repetición los jueves a las 2 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves, muy iluminada en sus 15 años. ¡Gracias!